Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TvP y estamos en una nueva noticia Nuevo juego gratis, lo que estáis escuchando Nuevo juego gratis, en esta ocasión un juego mítico como es Carmageddon TDR2000 Un juego de coches que podrá descargarse de manera completamente gratis y para siempre por tiempo limitado Concretamente durante las próximas, actualmente son, creo que son unas 41 horas y pico creo que es Así que queda todavía tiempo, pero no os encantéis, podéis descargarlo El videojuego, pues bueno, después de este tiempo pasará a valer 4€ que es el precio que tenía Pero oye, es un juego gratis, puedes añadirlo a tu biblioteca a coste cero ¿Qué tienes que hacer? Registrarte en la página GOG, que si os habéis registrado alguna vez gracias a mis vídeos Pues ya lo estaréis, añadir el juego al carrito de la compra para conseguir el código de descarga gratis O sea, 0€ o 0$ Recordad que esta oferta solo estará habilitada durante menos de 2 días A partir de ya, así que ya sabéis, este juego llegaba el año 2000 a PC En la mano de Taurus Games y Square Enix Europa Que ponía al alcance de los seguidores de la franquicia pues esta continuación De los míticos Carmageddon 1 y Carmageddon 2 Así que es un juego mítiquísimo Que, pues bueno, es un juego gratis, así que ya sabéis Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, compartir la información Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima gente, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!